Invierno de 1838. Chopin, uno de los pianistas más famosos y virtuosos de su época, viaja junto a su amante, Georges Saint, a Mallorca. Él tiene tan solo 28 años, pero siempre ha padecido de mala salud y aspira a que este viaje le haga mejorar. Ella, acompañada de sus dos hijos, quiere escapar de las amenazas de un examante. Pero, pronto, las cosas se tuercen. Lo que debería haber sido un viaje de relax, una escapada, se vuelve desagradable cuando los habitantes de Mallorca, que son muy tradicionales, descubren que son amantes, que no están casados y se niegan a darles alojamiento. Terminan hospedándose en un monasterio muy mal aislado, donde entra el frío, el viento, la lluvia. Pero aún así, y entre tanto contratiempo, Chopin encuentra las fuerzas para componer unos preludios. Uno de los cuales es el que estamos escuchando. El preludio de la gota de lluvia. Una gota que, supuestamente, oímos durante toda la pieza. Chopin, además, moriría con 39 años, de la que es la enfermedad infecciosa que más gente ha matado en la historia de la humanidad. La tuberculosis. Y se cree que fue esto lo que le mató porque se le diagnosticó así en su momento, pero además porque se conserva su corazón en una jarra de coñac en Polonia. La humanidad es maravillosa. Hoy quiero que analicemos el preludio de la gota de lluvia y hablemos de la historia de la tuberculosis, porque es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, mata a 1,5 millones de personas al año. Y, pues, muchos de nosotros no hemos oído hablar de ella, al menos yo, casi nada. Te suena el nombre y tal, pero no mucho más. Y es una enfermedad que una de cada cuatro personas del planeta, según la Organización Mundial de la Salud, la tiene en los pulmones, latente, encerrada por un tejido que crea el sistema inmune. Y la bacteria puede aguantar ahí, latente, durante 10, 20, 30 años. Y no manifestarse nunca, o manifestarse, y que te dé tuberculosis activa. Y antes de empezar, muchísimas gracias a Cassia, que me ha dejado que use este metraje tan bonito que tiene, tocando el preludio de Chopin. Os dejo un link en la descripción. Pero empecemos por el preludio. Por si alguno no ubicáis a Chopin, es el autor de la obra esta famosa. La que suena en la canción esa de Muse. Y de la fantasía impromptu, de la que creo que recuerdo dos compases de mi época del conservatorio. Y ya está, porque la siguiente subida no me la sé. El caso es que Chopin componía melodías muy pegadizas, ¿vale? Y el preludio de la gota de lluvia no es una excepción. Bueno, él estaba en contra de lo de que esto fueran gotas de lluvia. Eso lo dijo su amante, Georges Sand, que era escritora y todo le parecía estupendo. Pero a Chopin, la idea de que esto, que para él era como súper delicado y sobre lo que primero construye hacia arriba y luego hacia abajo, ahora lo vemos, ahora lo vemos, pues que eso fuera una gota de lluvia le parecía banal. Y también lo entiendo. Primero empieza con la gotera, porque más que una gota de lluvia es una gotera, porque la lluvia cae en plan ruido blanco. Esto es una gotera. La gotera cae aquí en medio del piano, en el la bemol. Aquí va a estar más o menos. Va a moverse muy poco. Y entonces el primero va a hacer una parte en modo mayor, súper bonita, que construye a la derecha de la gotera, y tú tocas la gotera con la izquierda, y con la derecha haces... Más o menos. Y es todo muy delicado y muy bonito. Pero de pronto ocurre que a la mitad del preludio modula. La nota sigue aquí. Y él ha acabado súper de buen rollo, ¿vale? Y parece que va a hacer... Y todos felices a su casa, pero no. La lluvia se mantiene, pero cambias la mano, y de pronto hace. Las cosas se han vuelto dark. Es muy bonito, es muy bonito. Porque es un dark a lo Chopin, es un dark catártico, es un dark que te va a venir arriba. Porque de pronto la gota se duplica. Está a octavas. Está abajo y arriba, a la vez. Con la misma mano, pero a la vez en dos octavas. No ha cambiado la gota, sigue en el maldito la bemol. Aunque ahora se llame sol sostenido, porque ha enharmonizado. Sigue aquí, sigue aquí la gota. Y vuelve el tema en el bajo. Y entonces de pronto llega un acorde que es muy bonito. Está dando un acorde de banda sonora moderna. Un acorde de Hans Zimmer. Hace esto. Y volvemos a lo dark. Y entonces ahora la gota, la gotera, que estaba octavada, se queda arriba. Es decir, ha empezado abajo, se octava y ahora se queda arriba. Y va a seguirse repetiendo aquí arriba. Mientras suena el que para mí es el pasaje más bonito de todo el preludio. Este. La melodía sin la gota y sin nada es esto. Muy de Chopin. Pero lo bonito y lo moderno es la armonía. Todo esto es moderno. O sea, todo esto es lo más moderno que hay. Esto es pop y esto es banda sonora y esto lo escuchamos todos los días. Tres elementos me destacan. El primero, que la dominante haga un sus cuatro. La dominante, aquí estamos en modo menor, ¿vale? Va subiendo. Y de pronto llega la tensión máxima, que es la dominante. Pero en vez de hacer así, directamente. Lo que hace es que la apoya con esta tensión. Y luego la resuelve. Lo oís. Eso lo hace varias veces. Otra cosa que hace es que añade la novena a la tónica. Si la tónica es esto, su novena es esto. Y eso crea esta disonancia. Es una disonancia trágica, dramática, que parece un grito, parece un llanto. Es muy de romanticismo. Y la hace en el momento álgido de la melodía. En la nota más alta que da la melodía. Cuando está subiendo... De pronto hace esto. Y luego hace el sus cuatro de la dominante. Este giro yo la primera vez que me lo encontré fue en un arreglo del tema principal del Final Fantasy VII, que hacía esto. Es ese llanto, es el mismo llanto. Estás aquí. Muy bien, en modo mayor. Y de pronto esto. Es... Es muy... Es muy dramático. Y luego lo tienes que resolver. Es lo mismo que hace Chopin. Y la tercera cosa que mete Chopin en este pasaje, que es súper moderna, es la que hemos visto ya antes, que es la caída al sexto grado en modo menor. A ver, moderna. Esto se lleva usando toda la vida. Pero hay un recreamiento en Chopin que no lo ves antes de Chopin. No lo ves en el clasicismo. La caída al sexto grado en modo menor suena así. Si estoy en modo menor... De pronto hago... Y vuelvo a la tónica. Es súper... Más cinco de vigor. Te devuelve puntos de acción. Y Chopin lo hace. Lo hace con sus santos cojones, además, con un mach 7 en ese acorde. Hace tres disonancias seguidas. Primero hace esa novena en el acorde menor. Luego hace el sus cuatro en la dominante. Y luego hace el mach 7 en la caída al sexto grado. Y después ahí pues le das un trofeo. Le dices, muy bien hecho, me has hecho llorar, ¿qué más quieres de mí? O sea, fijaos cómo estaba y cómo está todavía en muchas partes del mundo el patio, que Mozart murió a los 35, que Chopin murió a los 39. O sea, las obras que hemos perdido, que se habrían hecho si hubieran seguido vivos y de enfermedades que seguramente ahora serían tratables. Chopin era una superestrella y cuando murió la gente se pegaba de hostias por entrar en el funeral y 3.000 personas no entraron y se quedaron en la puerta. Era 3.000 de todas partes de Europa. Se cree que lo mató la tuberculosis. Una enfermedad que se llama así porque en las autopsias de los enfermos encontraban bultos en los pulmones, protrusiones, que eran tuberculares, que eran como los tubérculos. Y es una enfermedad que se ha encontrado en bisontes de hace 17.000 años. Es una enfermedad longeva. En humanos se ha encontrado evidencia de que la padecían en esqueletos de hace 6.000 años. Lleva con nosotros tanto tiempo que se estima que ha matado a 1.000 millones de personas. Y la tuberculosis, a diferencia del... La razón por la que estamos en cuarentena, no lo quiero decir porque YouTube me va a desmonetizar el vídeo, y a diferencia del VIH, que hablamos de él en el vídeo anterior, no es un virus, es una bacteria. A las bacterias sí que se las considera seres vivos, a los virus no, los virus no pueden reproducirse de manera autónoma. Pero las bacterias sí, son como tú y como yo. No, en realidad no. Y lo brutal es que es una enfermedad que mataba una burrada en Europa. En 1815, una de cada cuatro muertes eran por tuberculosis en Reino Unido. Y en 1918, 100 años después, una de cada seis muertes en Francia eran por tuberculosis. E igual que ahora nos impacta mucho de pronto no poder salir de casa, en Estados Unidos y en Reino Unido había campañas de concienciación de higiene social del tipo de prohibir escupir en público, porque tu escupitajo podía contener tuberculosis y contagiar a alguien. Pero en el siglo XX han ocurrido muchas cosas. En el primer mundo ha habido muchísimas mejoras de higiene, se han desarrollado vacunas para la tuberculosis y se han desarrollado muchos antibióticos. Y ahora ya en países desarrollados no mata tanto. De hecho, a la mayoría no nos suena la tuberculosis como algo relevante en nuestras vidas. Y hubo un momento en el que se creía que se podría erradicar fácilmente la tuberculosis del mundo. Se tenían varios antibióticos para ella, que además es curioso ver cómo funcionan. Por ejemplo, la rifampicina, que es esta puñetera molécula de aquí, era capaz de interferir con el proceso con el que la bacteria se reproduce. La bacteria tiene ADN y necesita transformarlo en ARN mensajero. Y para eso usa la ARN polimerasa, que es una enzima. Aquí os pongo una animación bonita del tema. La rifampicina simplemente interfiere, se encaja con la ARN polimerasa de la bacteria y entonces no la puede usar, entonces no puede leer su ADN y entonces se muere al cabo de un tiempo. ¿Pero qué pasa? Y esto es un poco chungo, ¿vale? Lo que pasa es que todo muta. Y en concreto, la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, puede tener mutaciones en los que su ARN polimerasa sea distinta. Y entonces la rifampicina no hace nada. No se encaja con esa ARN polimerasa y la bacteria puede seguir su vida tranquilamente. ¿Y qué ocurre si la tuberculosis va mutando y va haciéndose inmune a nuestros tratamientos y a nuestros antibióticos? Pues que salen tuberculosis multiresistentes, que resisten a muchos antibióticos. Y no sabemos qué coño hacer con ellas. Porque si siguen mutando y siguen haciéndose inmunes a más y más antibióticos, puede ser una catástrofe. La Organización Mundial de la Salud, cuando vio que empezaban a aparecer cosas multiresistentes, lo declaró una emergencia global de salud. Pero aún así es alucinante que una de las enfermedades más mortíferas de nuestra especie apenas nos suene, porque estamos todos en los países desarrollados súper protegidos por un montón de avances médicos, tecnológicos y científicos. Por compararlo con la mortalidad de nuestro nuevo amigo, la Organización Mundial de la Salud dice que sin tratamiento adecuado, una tuberculosis activa mata al 45% de las personas. Y se cree que fue lo que mató a Chopin. El gobierno polaco no ha dejado que se abra la jarrita con el corazón en coñac para analizarlo en laboratorio y ver si de verdad murió de tuberculosis. Pero visualmente, o sea, literalmente haciéndole fotos al corazón dentro de la jarrita, pues un grupo de científicos determinó que sí, que tenía pinta de que había sido una endocarditis por tuberculosis, que era correcto el diagnóstico que le habían dado en vida a Chopin. Y es que es flipante la cantidad de música, de arte, de avances científicos y de cosas que no han ocurrido, porque la gente que las habría hecho murió de cosas que ahora serían prevenibles o curables. ¿Qué habría hecho Chopin si hubiera vivido hasta los 80? ¿Qué habría hecho Chopin con un sintetizador? Pero también se puede pensar en positivo. ¿Cuántos avances científicos, obras artísticas y simplemente buenos gestos han existido, han sido hechos por humanos que han estado vivos gracias a avances tecnológicos? ¿Cuántas cosas sí hemos permitido que ocurran? La naturaleza es dual, la versión idealizada de la naturaleza como una especie de bosque amable donde todos los animales se quieren y que hay que proteger y cuidar. Pues es cierta, pero no es la única. Hay una naturaleza tiránica, hostil, depredadora, donde hay recursos limitados y esas bacterias quieren sobrevivir, igual que nosotros. Pero no podemos sobrevivir todos, ellas se quieren comer a nuestro cuerpo. Y nosotros queremos que por favor no lo hagan. Hemos conquistado y terraformado tanto el planeta que a veces nos da la sensación de que nosotros somos los únicos depredadores que hay y que todo lo demás son presas de nuestra conquista. Pero nosotros somos todo el rato presas de la conquista de otros depredadores que muchas veces son microscópicos y que son naturales y contra los que afortunadamente cada vez nos protegemos mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé de qué hablaremos mañana. He hecho una lista de ideas, la tengo ahí como 10 ideas bastante claras de cosas que me gustaría hacer. Algunas tienen 2 o 3 años de antigüedad y nunca me había puesto a hacerlas y casi ninguna tiene que ver con pandemias y música, ¿vale? Estos solo van a ser una minoría de vídeos. Pero es que ahora mismo es un tema que me parece muy interesante. Un día de estos me gustaría hacer una recopilación de cosas que se pueden hacer online musicales. El test ese de calcula tu cociente intelectual musical. No sé, como webs, juegos y cosas curiosas de música online gratuitas. Así que si conocéis algunas guays, mandadmelas por Twitter, mencionándome y poniéndome el link. Y haré una recopilación de las mejores, que yo creo que puede ser algo divertido también que hacer estos días. Y nada, me voy con Chopin a otra parte. Os invito a escuchar este preludio íntegro en el canal de Casia. Fijaos en la gota. La gota que nunca desaparece en todo el preludio. Hasta pronto. Mañana. Hasta mañana. Se pronuncia Chopin. ¡Suscríbete al canal!